¿Qué tal? ¿Cómo están? 12 en punto del mediodía. Vamos con otro avance informativo de las cuestiones en las que ya trabajamos para contarlas como siempre a las 12 y media en el Telenoticias Primera Edición. Vamos a analizar hoy los datos del paro. Se han conocido hoy y son positivos. El desempleo vuelve a niveles de 2009. Ha bajado casi 112.000 personas en mayo en toda España y los datos también son buenos aquí en Canarias. El número de parados inscritos en las oficinas públicas bajó en 2.953 personas. En mayo se situó en total en 222.749, esto implica una reducción del 7,21% en relación al mismo mes de 2016. El sector de los servicios, también la construcción, fueron casi a la par los sectores que lideraron la reducción de las cifras de desempleados en Canarias. Han registrado respectivamente 1.333 y 1.230 parados menos que en ABI. Un asunto que se ha abordado hoy en Buenos Días, Canarias, donde han hablado del trabajo en particular de los autónomos. Ahora que Canarias lidera la creación de empleo estable y en el último año el crecimiento de autónomos se ha triplicado, triplica la media del resto de España. El dato, según los expertos, muestra que se ha ido recuperando poco a poco el tejido empresarial que se perdió durante la crisis. Casi lideramos conjuntamente con Baleares el crecimiento de un autónomo y es debido a nuestro modelo productivo, en este caso, que vivimos el turismo y el resto de sectores también. Si el turismo tira, tira. Y llevamos un año de récord, vamos a hacer otro año de récord y eso se está haciendo de que se genere más empleo. El formato que tenemos en Canarias y la alta tasa de desempleo hace que haya mucha gente que esté apostando a partir de determinadas edades por el autoempleo. Y el Partido Popular en Canarias se plantea la posibilidad de entrar en el gobierno de Canarias. Es una decisión que a la agrupación socialista Gomera no le coge por sorpresas. Lo que decía esta mañana en Buenos Días, Canarias, su presidente Casimiro Curbelo. No puede sorprendernos que el Partido Popular, una vez aprobado los presupuestos generales del Estado y teniendo ya conocimiento de quién es el secretario general de los socialistas en nuestro país, pues haya tomado la decisión de anunciar que quiere formar parte del gobierno de la comunidad autónoma. A mí me parece que es una de las opciones y está muy positiva para la estabilidad porque queda todavía la mitad de legislatura. Y el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar espera poder contribuir a recuperar el liderazgo del PSOE aquí en Canarias. Lo ha transmitido hoy en una entrevista que ha realizado en Canarias Radio. López Aguilar considera que hay que recuperar a la militancia, también a los votantes y convertirse en la alternativa que gobierna el archipiélago. Si doy el paso es porque las cosas están ahora peor y más difíciles que hace 10 años cuando yo era secretario general. Exactamente por eso. Fue muy doloroso ver que en el PSOE no todo el mundo estaba convencido de que una vez que habíamos ganado las elecciones con autoridad, con contundencia, debíamos recabar innegociablemente la presidencia del gobierno de Canarias. Y la Dirección General de Tráfico, ténganlo en cuenta, inició una nueva campaña destinada a las motos. La va a poner en marcha en las islas occidentales y precisamente está activa desde hoy, día 12 de junio. Las estadísticas aconsejan revisar el comportamiento de los motoristas, por lo que se va a vigilar, ya les decimos a partir de hoy, el uso del casco, el exceso de velocidad y que hayan pasado la ITV. La distracción, la velocidad excesiva y la ingesta de alcohol o drogas siguen siendo las causas más frecuentes de accidentes con motocicletas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los accidentes por colisión y alcance en 2016 tuvieron la mayor incidencia con un 68%, por caídas alcanzaron el 21% y por salida de vía el 11%. En el año 2014 hemos tenido alrededor de 300 accidentes, en el año 2015 hemos tenido 400 accidentes, en el año 2016 hemos tenido 500 accidentes, es decir, cada año aumentan alrededor de 100 accidentes. Por ello se van a llevar a cabo los días 2 y 3 de junio controles de velocidad, drogas y alcohol, casco y se revisarán las condiciones de los neumáticos ITV y seguro. Ya a estas alturas, en 2017 llevamos tres fallecidos, luego la tendencia no apunta bien y lo que se trata es de tratar de evitar, dar consejos de lo que se debe hacer y también contar lo que no se debe hacer. Aunque la campaña es a nivel provincial, se une a campañas nacionales para reducir el alarmante dato de que el 43% de los fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en el control de alcoholemia. Y las vacaciones llegan pronto, son muchos los que se preparan para viajar al extranjero y entre las previsiones, según el destino que se escoja, pues está el de vacunarse contra enfermedades como es el caso de la hepatitis A o la B, pero es prácticamente imposible encontrar en Canarias estos medicamentos, además, desde hace meses. Jorge Navarro lleva más de cuatro meses buscando la vacuna de la hepatitis A sin éxito. Ha acudido a más de 30 farmacias e incluso se plantea comprar el medicamento fuera de España. Hemos planificado un viaje a Sudáfrica, mi hermana, cuñados, sobrinos, mi novio y yo, y desde ahí hemos estado, hemos ido a la sanidad exterior, que te recomiendan vacunarte con la hepatitis A, y no hay ninguna vacuna, hemos ido a todas las farmacias. La prevalencia de la hepatitis A es más amplia de lo que parece, está presente en casi todos los continentes. La B incluso tiene más casos, aunque el problema de desabastecimiento es menor. Afecta a nivel mundial y se debe a la falta de stock y al aumento de la demanda. Ya la hepatitis A lleva bastantes meses con problemas de suministro, igual que pasó con la vacuna del Vexero, que con problemas de fabricación, pues se retrasa en el tiempo la llegada, pero ya nos han avisado que a los diferentes laboratorios hemos llamado y ya nos están dando fecha para julio en algunos casos y agosto en otros. Según Salud Pública, el Ministerio de Sanidad enviará también en las próximas semanas dosis adicionales de esta vacuna no obligatoria. Si viaja sin ella es fundamental extremar la higiene, tomar agua embotellada y evitar fruta y verdura cruda. La Policía Canaria se ha incautado de dos ejemplares de caracol gigante africano. Ha sido en Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria. Es una especie invasora y de hecho es de las más dañeras del mundo porque llega a devastar cultivos y transmite parásitos peligrosos para la salud humana. Van a verlo, la Policía Canaria localizó al propietario de estos caracoles en su propio domicilio. Cuando trataba además de comerciar con estos moluscos en una página web, se puede enfrentar a una multa de entre 3.000 y 200.000 euros. El problema que genera este tipo de especies es que en Canarias el desplazamiento de las especies nativas compite con ellas, puede depredarlas, incluso especies de vegetación propia del archipiélago. Es un omnívoro, come prácticamente de todo, pero es que además es un animal que puede portar enfermedades, algunas incluso peligrosas para el ser humano. El consejero de Economía, Pedro Ortega, ha estado en el futuro centro de visitantes del Roque de los Muchachos en La Palma. Su construcción podría estar terminada antes de lo previsto. Las obras del futuro centro de visitantes del Roque de los Muchachos avanzan con agilidad y si no surgen contratiempos podría abrirse al público a finales de 2018. Si las cosas salen bien, podamos tener ya el equipamiento y en el invierno del 2018 sea un centro ya en pleno funcionamiento para dar una señal también muy positiva a los turistas, a los turoperadores. Con una inversión de 5,3 millones de euros, el centro estará dotado de varias salas de exposiciones, una sala de proyecciones, tienda y restaurante. Van a tener un sitio en el que ofrecer al mundo una visión especial de nuestro mar de nubes, de nuestro cielo y además de las instalaciones científicas que se están desarrollando. Una zona de ocio que se instaura en armonía con el paisaje y que dotará de un nuevo atractivo turístico al Observatorio del Roque de los Muchachos. Más cuestiones, los amantes de la pintura tienen ahora una oportunidad de demostrar sus dotes artísticas porque el Ayuntamiento de Arrecife saca concurso el cartel anunciador de las fiestas de San Ginés. La temática deberá estar inspirada por tanto en la ciudad de Arrecife o en esas fiestas patronales. Y la técnica que pueden utilizar es libre. El ganador recibirá un premio en metálico de 1.000 euros. El plazo para presentar propuestas termina el 7 de julio. Y la localidad del Cardón en Fuerteventura celebra mañana a partir de las 9 su tradicional romería en honor a la Virgen del Tanquito. Los peregrinos partirán acompañados por sus parrandas. A su llegada les espera un asadero popular. Tras bajar del Tanquito sobre la una y media va a tener lugar la fiesta de la espuma con animación infantil y la verbena del sol ajeno. Pues lo dejamos aquí. Ya saben que a la una volvemos en otro avance informativo y que a las dos y media está aquí el Telenotis Primera Edición. Allí les esperamos. Adiós.